Ha ocurrido, como les decíamos, en Castellón, en la localidad de Val d'Uxó, un atraco a un banco que ha terminado con la muerte de un policía local. Un tiroteo de película en el que el atracador disparó más de 100 balas. Es un atracador de bancos con tres muertos a sus espaldas. Y la da la compañía un tiro porque había poco dinero, ni más ni menos. Ya se sabe que cometió el robo en solitario. Seguida la apodaron el solitario. Hablando del solitario. He ido como el solitario. Primera vez a el solitario. Pensé que era el solitario. A Jaime Jiménez Zarbe, la vida le llevó a convertirse en el ladrón de sucursales bancarias más astuto de España. Durante siete años, todos sus robos los cometía sin fallos y no dejaba ningún tipo de huellas. Ególatra, paranoico, buen tirador, histriónico, amante de la música, autodidacta, frío, cerebral, metódico, inteligente, solitario. Adjetivos para definir la personalidad de un hombre indefinible. Madrileño, nacido en 1956, fue durante mucho tiempo la peor pesadilla de la policía y la guardia civil. Su nombre, el solitario. El atracador de bancos al que tardaron años en ponerle cara y nombre. Pero no solo fue el delincuente más buscado de España, sino que desde su detención se convirtió también en una figura con atractivo televisivo. Entonces, ¿quién fue realmente el solitario? ¿Cómo lo atraparon? ¿Cuál fue el impacto que tuvo nuestra sociedad? Bueno, pues una de las pruebas también que tenían eran todas esas teorías que manejaron. Los investigadores tenían las suyas propias, pero evidentemente era tan mediático el caso que dio para muchas otras. Bueno, incluso recuerdo que alguien pensó, alguien dijo que lo que se estaban haciendo es unir todos esos puntos para establecer un dibujo, una extraña estrella demoníaca, siniestro dibujo. O sea, el círculo de canter nos olvidamos. Se dieron todo tipo de vueltas. Desde luego nunca quedó claro, vea, nunca quedó claro por qué empezó a matar, nunca quedó claro también por qué dejó de matar. Y eso que un forense, un secretario forense, vamos a decir que arrasco, pasó con él muchas sesiones. El 3 de julio de 2003, un joven de 26 años en estado de embriaguez, llamado Alfredo Galán Sotillos, se entregaba en la comisaría de Puerto Llano afirmando ser el asesino de la baraja. Ninguno de los presentes le creyó, así que le solicitaron que aportase veracidad a sus palabras. Fue entonces cuando los agentes, que estaban divirtiéndose a costa del hombre ebrio que había ingresado delirando a la comisaría, quedaron atónitos. El borracho conocía hasta el más mínimo detalle de los casos, incluso aquellos que no habían sido publicados y estaban catalogados como secreto de sumario. Frente a las caras de consternación de todos, añadió. Yo soy el asesino de la baraja. Estoy harto de la ineficiencia policial. Todos los asesinatos que se atribuyen al asesino de la baraja fueron a quemar ropa y, con mucha precisión, en sus crímenes siempre dejaba un naipe de la baraja española. Lo que le otorgó su seudónimo como criminal. Como curiosidad, hay que explicar que junto a su segunda víctima quedó un naipe de manera fortuita. Aquello trascendió y la prensa lo bautizó como asesino de la baraja. Después, para seguir el juego, él comenzó a dejar las cartas junto a sus víctimas. Fue militar y estuvo durante un tiempo destinado a una misión humanitaria en Bosnia, donde adquiriría la pistola con la que cometería los asesinatos a su vuelta en España. Antes de entregarse a la policía, en el historial delictivo de Galán solo constaba una detención, en noviembre de 2001, por conducir borracho por las calles de Madrid. Pronto, las autoridades realizaron un registro en el domicilio en Alcalá de Henares de Galán. En una de las habitaciones se encuentran un mazo de cartas y varios recortes de prensa, que guardaba como trofeos. Todos estos hacían alusión a los crímenes que había perpetrado. Alfredo Galán Sotillo fue condenado en 2005 a 142 años de prisión por el asesinato de seis personas y tentativa de homicidio. Solo era un sujeto sentado frente a su televisor, que de repente pensó que podría simplemente salir a la calle y matar a alguien. Los psicólogos de la policía definieron a Galán como un psicópata exhibicionista, sin ningún tipo de empatía ni remordimiento. Él era su mayor seguidor. Seguía las noticias sobre sus propios crímenes, según pudieron comprobar los agentes en los recortes encontrados en su casa. También hacía comentarios sobre el asesino de la baraja a sus familiares y amigos, incluso en los bares. Abrió todos los informativos, atemorizó a una ciudad entera. Su glamour al mismo tiempo se disparaba. En España, los investigadores y periodistas pensaban que se hallaban ante el asesino del Zodíaco Patrio. Pero no, era un tipo que la única explicación que dio fue que estaba un día en su casa viendo la tele, se aburrió y salió a matar a alguien. Y ahí se terminó todo el glamour. Pero echando la vista atrás, los asesinos en serie parecen haber pasado a mejor vida. Desde la década de los 70 hasta los 90, sus nombres copaban los titulares de los principales periódicos. Sobre todo en Estados Unidos, pero después de que entrásemos en el nuevo milenio, los crímenes en este halo de glamour, misterio y expectación han decrecido. La verdad es que los avances en la investigación policial a la hora de mejorar la capacidad de vincular los asesinatos de forma más eficaz, así como la mejora en la recopilación de datos, podrían explicar este descenso de los serial killers. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el solitario? El caso del solitario abrió también los informativos durante varios días después de su detención. Se publicaron crónicas, reportajes en los periódicos, libros, películas, novelas gráficas. Era un tipo que llamaba la atención. Había atracado por toda España durante más de 10 años. Se había montado su propio discurso salvapobres. Era magnético para la información. Era fascinante. El personaje de expropiador pseudo-revolucionario anarquista, sumado a la época y a la sociedad en la que vivimos, acostumbrada a lucubrar a sinvergüenzas, no tardó en alzarlo como un Robin Hood, un héroe que atacaba al poderoso para enriquecer al necesitado. Al igual que el asesino de la baraja, todo este alzamiento de la sociedad se desmontó pronto. Pero, vayamos por partes. El solitario fue un estudiante medio en el Liceo Italiano de Madrid y un precocísimo músico, casi tanto como consumidor de drogas. A los 14 empieza a fumar porros y a los 15 el aprendiz de guitarrista comete su primer delito. Roba cuatro guitarras y un equipo de música para el grupo con el que tocaba. En 1972, con 16 años, fue detenido por primera vez junto a su hermano Álvaro, acusado de varios robos por el método del tirón. En esa época, en torno a 73, trabó amistad con José Antonio Martín Gardocchi, baterista de Burning, el grupo que triunfó con aquella canción de ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Ambos tuvieron ya entonces problemas con la justicia, acusados de asaltar con navajas aviandantes. Sigue su mini carrera musical y de adicciones hasta que lo llaman a filas. En ese momento, se presentó bajo los efectos de las drogas, diciéndoles que quería hacer el servicio militar, que quería aprender a disparar, aunque a veces perdía el control cuando salía al cielo rojo. En el 76, el solitario se muda a Suecia, y allí conoce a su primera esposa, una mujer finlandesa con la que comparte el cobro del subsidio y sus ingresos de músico callejero. Aprovecha el tiempo, aprende inglés, sueco y va y viene a España para redondear sus ingresos. Compran fetaminas en las farmacias y las vende en varios países del norte de Europa. Ese mismo año, viaja a Londres y es detenido cuando intentaba pasar las comentadas anfetaminas. Al año siguiente, fue detenido por los suecos en Malmo, justamente por lo mismo. Por ese motivo, tiene prohibida perpetuidad su entrada en Suecia. En aquella época, Jiménez Arbe montó un grupo de música llamado Los Rockers. Y en 1978 fue detenido en Madrid con 300 recetas falsas para comprar anfetaminas. En el informe de los agentes que le detuvieron, advirtieron que era posible que se dedicase al tráfico de anfetaminas con los países escandinavos junto a la ayuda de su esposa. Entre las rejas de la cárcel sueca, cuenta el solitario que conoció a un grupo de franceses anarquistas que le inician en la carrera delictiva dura. Él mantiene que sus primeros atracos los comete en Francia bajo el paraguas ideológico de la lucha política y expropiación bancaria. En 1979 regresa a España y trabaja durante los tres años siguientes como instalador eléctrico y técnico de frío industrial. En 1982 fue detenido tras apuñalar a dos vecinos durante una discusión en un pub del barrio madrileño de Chambery. Por aquel entonces se separa de su pareja finlandesa. En 1985 conoce a su segunda mujer, Annie, esta vez británica y de Manchester, con la que en 1988 se asentó en un chalet adosado de la calle de Galeno, en una urbanización de Las Rozas en Madrid. Con esta tiene dos hijos, en el 87 y en el 90. Toda esta carrera delictiva y dinero fácil servirían de caldo de cultivo para que Jaime Jiménez diese el primer paso. Su verdadera vocación como atracador de bancos estaba a punto de despegar y llegaría en el 93. El nacimiento del solitario En mayo de 1993, Jaime Jiménez, ataviado de una peluca y una barba postiza, cometía su primer atraco en una sucursal de Ademuz, en Valencia. Aunque en el primero no actuó solo. Una cámara de un banco de Valencia le grabó junto a un compinche y se sospecha que se trataba de su hermano Álvaro. Empezaba así a forjarse la leyenda del solitario, el delincuente más astuto y escurridizo del último decenio. Empezó por proveerse de las herramientas necesarias, pistolas, revólveres y metralletas inutilizadas, que él mismo se encargaba de restaurar en un taller montado a tal fin en el bajo de su chalet. Todo lo hizo de forma autodidacta, mediante libros, revistas y vídeos de armamento. En Estados Unidos compró un tubo apto para fabricar silenciadores y cañones de pistola. También consiguió chalecos antibalas y blindó con unas chapas de acero el respaldo y el cabezal del automóvil que empleaba en sus golpes, por si tenía algún encontronazo a tiros con la policía. En la localidad madrileña de Pinto, más tarde alquiló también una nave, donde había instalado otro taller para modificar armas inutilizadas o fabricarse otras propias, como una ametralladora Ingram que había conseguido construir pieza a pieza. También escondía los coches que utilizaban los atracos. En el mismo lugar había decenas de libros en inglés dedicados a las armas y sus componentes, y numerosas matrículas falsas. Además de asegurarse de no ser reconocido con la peluca y la perilla, el solitario también se preparaba concienzudamente para no dejar huellas, y se forraba las palmas de las manos con esparadrapo. Tenía que provocar el mayor miedo en el menor tiempo posible para doblegar la voluntad de los presentes en el atraco. Para facilitar su fuga tras los atracos, el solitario jamás dejaba las llaves del vehículo puestas en el contacto y disimuladas con una cinta aislante oscura para que no se viese desde fuera. Tampoco paraba a repostar en las gasolineras, sino que llevaba un bidón suplementario con combustible. La furgoneta Kangoo que conducía estaba a nombre de su madre, y en el banco su cuenta corriente apenas llegaba a los 5.000 euros. Durante los atracos, el solitario jamás se alojaba en hoteles ni pensiones. Además, dormía siempre en su furgoneta, con lo que lograba ser invisible en la zona donde actuaba. Además, en muchos atracos entraba en las sucursales de los bancos portando una muleta para que el detector de metales se accionara por ella y no por las armas que llevaba encima. Lo cierto es que durante la primera etapa de sus atracos le fue bastante bien. Cometió robos por casi toda España y sin violencia física. Eran los años 90 y Jiménez Arbe le bastaba con una barba falsa, una peluca, un arma y un maletín para el dinero. Era muy cuidadoso, atracaba en pueblos pequeños, en cajas de ahorros, conocía muy bien las salidas de los itinerarios, planificaba perfectamente cada golpe, y el hecho de que tuviese tanta movilidad hacía muy difícil su seguimiento. Vamos a repasar la lista de los atracos, de la que al menos se tiene constancia, y ya os aviso de que no es nada corta. En el 93, Ademuz, Valencia, en el 94, Vivero, Lugo, en el 96, Tarazona, Zaragoza y Zafra, Badajoz, en el 98, Meillid, en La Coruña, en Teruel, en Binéfar, Huesca y también en Jumilla, Murcia. En el 99, La Roda, Albacete, Socuellamos, en Ciudad Real, Calahorra, La Rioja, La Estrada, en Pontevedra, Chantada, en Lugo y Mula, Murcia. En el 2000, La Baiduxo, Castellón y Gayur, en Zaragoza. En el 2001, Pina de Ebro, Zaragoza, Cee, La Coruña y Zuera, Zaragoza. En el 2002, Calasparra, Murcia. En el 2003, Pozo Blanco, en Córdoba, Villalba, en Lugo y Torrijos, en Toledo. En el 2004, Castejón, Navarra. En el 2006, Sarriá, en Lugo, Alcobendas, en Madrid, Tres Cantos. También en Madrid, La Alcudia, en Valencia, Ávila y San Agustín de Guadalix, Madrid. Y en el 2007, en Madrid y Toro, Zamora. Los finales de los 90 y los principios de los 2000 fueron muy intensos. Actuaba cuando se quedaba sin dinero. Hubo grandes botines y otros menos buenos. Tanto en Jumilla como en Gayur se hizo con 12.627.000 pesetas. En Teruel con 4.112.000 pesetas. En Vivero, en Zafra y en Mula, más de 6 millones de pesetas de botín en cada uno de ellos. Entre los menos rentables estuvo el de Pina de Ebro, en Zaragoza, con un millón. O el de la localidad Toledana de Torrijos, con apenas 200.000 pesetas. El solitario no tenía un mes o día favorito de la semana para actuar. Era completamente aleatorio. Pero en sus primeros años de atracador, sí que mantuvo una serie de rutinas. No asaltaba sucursales bancarias, sino cajas de ahorros. Irrumpía en el tramo de horario en el que suele haber menos clientes y más dinero en la caja. De una a dos y media de la tarde. Ocultaba su verdadera complexión física con capas de ropa superpuestas y se movía con sultura por las entidades. En los días previos a un golpe, vigilaba la oficina y estudiaba las salidas de escape. A la teatralidad y sangre fría del solitario había que añadir su destreza con las armas. Así lo demostró el 10 de mayo de 2000. El atracador salió de la caja rural San Isidro de la Baiduxó, Castellón, con 3.398.000 pesetas. Tenía que recorrer a pie algo menos de 300 metros hasta su coche. Pero tenía compañía. Alguien en la oficina había tocado la alarma alertando a toda la policía local del pueblo. El solitario neutralizó a una primera pareja de agentes. A uno le disparó en el muslo y al otro en la rodilla. Siguió su camino agachado entre los coches aparcados en la calle. Los agentes también dispararon sin miramientos, pero el delincuente les mantuvo a raya con una cadencia ordenada y acompasada. Cuando por fin llegó a su vehículo, cogió un subfusil M3 y disparó una ráfaga disuasoria y escapó. Había perdido parte del botín por el camino, pero salió indemne y solo dejando heridos. En aquel incidente, sin embargo, sí que murió una persona. Durante el tiroteo, un disparo de un policía contra el solitario alcanzó por error la cabeza de un agente. La caída del solitario Hay un antes y un después en la trayectoria del solitario. El 9 de junio de 2004 acribilló a dos guardias civiles de tráfico en la carretera nacional 113 de Navarra. Aquella tarde, el criminal regresaba frustrado de la Rioja. Era festivo y la sucursal que pretendía asaltar estaba cerrada. Los agentes, Palmero y Vidal, comenzaron a perseguir al todoterreno Suzuki del atracador al ver seguramente que cometía alguna infracción de tráfico. El solitario llevaba en el maletero el arsenal para el atraco. Una inspección de los agentes habría significado su final. Cuando la patrulla se puso a su altura, Jiménez Arbe descargó una veintena de disparos sobre Palmero y Vidal. La guardia civil no tardó en descartar a Eta y relacionar los casquillos del subfusil con el solitario. El atracador se convirtió en el enemigo público número uno. La unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, se puso manos a la obra. Analizaron todos los golpes del atracador y esbozaron su modus operandi. La pista más firme era el coche de la marca Suzuki. El atracador había utilizado este todoterreno en varios atracos, aunque tomaba la precaución de duplicar las matrículas. Como todavía no había un camino claro para dar con el atracador, se difundió su imagen en los medios de comunicación y a través de carteles de ese busca. Esa exposición mediática obligó al solitario a esconderse durante dos años. Cuando el solitario regresó en 2006 ya no tenía barba. Llevaba perilla postiza, boina y gafas de pasta. El atracador también estrenó coche, una furgoneta Renault Kangoo de color blanco. Ese año realizó seis atracos y dio muestras de un mayor nerviosismo. Cometió errores como disparar a un rehén en la pierna o asaltar una oficina del Banco Popular en La Moraleja. Esta exclusiva urbanización madrileña, además de estar plagada de cámaras, se encontraba en el área de la Policía Nacional. En su vida como atracador, el solitario había evitado actuar en Madrid y desde 1998 no lo había hecho en territorio de los nacionales. Por si fuera poco, Jiménez Arbe se llevó 16.500 euros de otra oficina del Popular, esta vez en la carretera de Canillas, muy próxima al mayor complejo policial de España. Un golpe en las narices de la Policía Nacional. Los cuerpos policiales no tenían cómo acercarse a la verdadera identidad del solitario. Hasta que un confidente puso nombre y apellidos al criminal que llevaba 14 años atracando por toda España. La policía intuyó que la pista era buena. Esta adelantó a la Guardia Civil en las investigaciones. Los dos cuerpos comenzaron a colaborar para acabar con el atracador. El Instituto Armado constató los sospechosos movimientos bancarios de Jiménez Arbe y la compra de un todoterreno Suzuki en Londres. Las escuchas policiales dieron sus frutos. El solitario pretendía volver a actuar. El plan del criminal era atracar un banco en Portugal y retirarse en Brasil, donde vivía su novia, Iris Roberta. Pero, por primera vez, las autoridades iban por delante. El solitario cayó el 23 de julio de 2007 en Figueira da Foz. Los agentes portugueses, en un dispositivo junto a las policías españolas, se abalanzaron sobre Jiménez Arbe y evitaron que irrumpiera en una oficina de la Caja Rural Agrícola. Fue detenido en el marco de la denominada Operación Gloria. En el momento de su detención iba disfrazado con peluca y barba y bigotes falsos. Según su costumbre, vestía un chaleco antibalas y portaba tres armas de fuego, dos cortas y una automática. El dispositivo de búsqueda sin precedentes puso fin a más de una década de acciones criminales que le sirvieron para convertirse en uno de los delincuentes más perseguidos en la historia criminal de España. Cuando lo apresaron, encontraron los restos desguazados del Suzuki del crimen en su nave de pinto. Un grupo de agentes puso el coche del derecho y del revés para demostrar que era el vehículo esquivo. Tenía el número de bastidor borrado, pero al aplicar de los reactivos químicos descubrieron una nueva sorpresa. Otra burla del atracador asesino, chúpame la polla, Madero. La zona que corresponde a donde normalmente se graba este número, en este tipo de vehículos, al descubrirla aparece una frase que, bueno, entendemos que es un tanto burlesca, y concretamente dice, Madero, chúpame la polla. Llevado a declarar a Coimbra en primera estancia, exclamó con evidente jactancia en la puerta de los juzgados ante múltiples curiosos y medios de comunicación presentes. Cuatro días después a su detención, comenzó una huelga de hambre en protesta a su traslado a una prisión de máxima seguridad en Lisboa, la cual depuso dos días después. Su abogado pidió que, de ser extraditado a España, prefería ser conducido a la cárcel valenciana de Picassent, donde estaba su amigo José Antonio Martín Gardocchi, aunque nunca se tomó en cuenta dicha petición. El primero de los juicios se celebraba en la Audiencia Provincial de Navarra, que lo condenó a 47 años de cárcel por el asesinato el 9 de junio de 2004 en la localidad de Navarra de Castejón de los dos guardias civiles. ¿Punición? No. Tampoco pierde la compostura cuando la madre de uno de los guardias civiles muertos, hundida en el dolor, intenta agredirle. ¡Márdeno, déjame, 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 déjame. ¡Demá, déjame, déjame, déjame! ¡A ver, déjame, déjame! ¡Márchese! Señora, no tengo nada que ver con la muerte de su hijo. No, cállese, cállese. ¡No tengo nada que ver con la muerte de su hijo, señora! ¿Qué? Ese sujeto me se calle. Fue condenado a 20 años de prisión por cada asesinato y otros 7 años por un delito de tenencia ilícita de armas. Además, debería indemnizar con 95.000 euros a los padres de los agentes y con 48.000 euros a la compañera sentimental de uno de los dos guardias civiles que tenían planeado casarse. Permanece en la prisión de Monsanto de Portugal desde diciembre de 2008, cuando fue condenado a cumplir una pena de 7 años y medio de cárcel por su último y frustrado atraco, que intentó perpetrar en este país en julio de 2007, después de haber sido previamente condenado a 47 años de prisión. Los juicios se van aconteciendo, por separado. La hoja de ruta para la policía y para la acusación son los 28 cuadernos con anotaciones y coordenadas, planos y mapas que constituyen una especie de croquis de los atracos perpetrados por este individuo a lo largo de más de 10 años. En la actualidad, Jiménez Arbe, que fue condenado en total a 107 años de prisión, acaba de recibir el segundo grado por buen comportamiento y está en la prisión de Topas, en Salamanca. Tiene 65 años y en 2026 podrá salir de la cárcel en régimen de tercer grado, por razones de edad al cumplir 70 años. Ha querido saludar a lo que él considera su público antes de ser juzgado. Salud a todos. Salud a todos. Salud a todos. Jaime Jiménez Arce, más conocido por todos como El Solitario, se ha sentado en el banquillo para ser juzgado por atracar esta sucursal bancaria en Madrid, a lo que El Solitario ha contestado durante el juicio. Yo nunca he atracado ningún banco, he expropiado bancos. Además de jactarse de que nunca ha tenido ninguna relación con Hacienda. He trabajado siempre en negro por mi ideología, considero que no debo pagarle nunca a Hacienda. Según varios testigos, El Solitario entró disfrazado en esta sucursal el 7 de febrero de 2007, con bigote, perilla y con una muleta, para que cuando pitara el arco de seguridad no levantara sospechas. El Solitario intentó vender el papel de Robin Hood, que incluso defendió en su propio libro, Me llaman El Solitario, autobiografía de un expropiador de bancos, publicado en 2009. Y no, no era el nuevo Robin Hood, era un atracador profesional que solo había cotizado dos días en su vida, y el dinero de los atracos no iba precisamente a un banco de alimentos ni a una obra de caridad, sino que lo utilizaba para vivir bien, y además ocultaba su dinero porque todo estaba en cuentas de la madre, incluso las propiedades que tenía como la casa de las rozas y la nave en pinto también estaban a nombre de su madre. El Solitario construyó ese personaje para compensar la humillación que le supuso el arresto. No tenía antecedentes anarquistas ni guardaba en su vivienda bibliografía revolucionaria. Es esa fascinación por el mal que gran parte de la literatura pasada y actual aborda con sus respectivas ganancias y aceptación social, el tema del crimen, el criminal y el castigo. La narrativa actual, especialmente las obras de ficción, nos muestran el malo con el mismo atractivo que el bueno, si es que el propio delincuente no es el protagonista. El cine y la televisión nos presentan al crimen como algo divertido, cometido por personajes simpáticos que desafían los límites y que de alguna forma u otra salen victoriosos. En la realidad, también de alguna u otra forma, el éxito nunca está garantizado en la carrera criminal, ya sea porque acaban detrás de las rejas, en constante huida o como una estadística más de los homicidios. El fin de los días de los criminales es poco romántico, el crimen nos recompensa. El Solitario llegó a ser visto como un héroe nacional, el azote del sistema, el expropiador de bancos, al igual que el asesino de la baraja, fue romantizado como un asesino atractivo a lo Christian Bale o Aníbal Lecter. Al final, ambos, tras este periodo de ceguera, no dejaban de ser vistos por lo que son. Unos asesinos. Muchas gracias. Gracias.